¡Viva la democracia! ¡Abajo final! ¡Ami, cuidado en el corredor! ¡Viva, Polinda! ¡Viva, Polinda! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Ami, de la cabrera! ¡Viva, Polinda! ¡Oye! ¡Viva, Polina! ¡Viva, Polina! ¡Viva, Polina! ¡Viva, Polina! ¡Viva la democracia! ¡Abajo la dictadura el Fidel! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Hazle a chico! ¡No le des parte! ¡Hazle a chico! ¡No le des parte! ¡No le des parte!